Vive la vida hoy Vive la vida hoy Aunque mañana te mueras Vive la vida hoy Aunque mañana te mueras Amigo sirvo otra copa Que este cantor lo convida Y aunque a ustedes no les importa Voy a contarles mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma la más querida Me traiciono a la perdida Que injusto y mal proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré A la cárcel fui metido Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que le digo Señores que en prisión O en una cama Solo nuestra madre ama No hay dinero No hay amigos Vive la vida hoy Aunque mañana te mueras Vive la vida hoy Aunque mañana te mueras Vive la vida hoy Aunque mañana te mueras